Conozca de 8 a 8 y 30 el trabajo, los procesos y proyectos que adelanta Aguas Capital Cúcuta en la ciudad. Participe al 583-3722 Planeta Hídrico en Radio San José 1160 AM. Hola, muy buenos días a todos los oyentes de Radio San José de Cúcuta. Hoy con nuestro programa Planeta Hídrico, programa institucional de la empresa Aguas Capital Cúcuta. Hoy los estaremos acompañando a Wilson Duarte y quien les habla, Paola Andrea Flores. Muy buenos días, Wilson. Muy buenos días, Paola, y un buen día a todos los oyentes cucuteños, quienes de manera muy fiel nos sintonizan cada miércoles en la 1160 AM de Radio San José. Hoy es 2 de julio, tenemos una mañana agradable, un sol bastante chévere en la ciudad de Cúcuta y tenemos mucha información referente a nuestra empresa Aguas Capital Cúcuta. Así es, Wilson. Invitamos a todos nuestros oyentes a comunicarse con nosotros al 583-3722, 583-3722, y hacer cualquier pregunta que necesiten del tema o requieran del tema. Hoy el tema es importante, Wilson, y vamos a hablar de la exitosa participación de Aguas Capital Cúcuta en uno de los eventos más importantes del país, que reúne las empresas de servicios públicos domiciliarios. Así es, Paola, se trata del XVI Congreso Nacional e Internacional organizado por Andesco, que este año tuvo como tema principal la sostenibilidad, equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. Y asimismo que analizó las prácticas y la gestión de estas organizaciones de servicios públicos, de tecnologías de la información y la comunicación y de televisión en todo el país. Ahí estuvo nuestra empresa, Acueducto y Alcantarillado, presente, y pues dejando en alto el nombre de la ciudad. Wilson, y para ampliar esta información y los positivos resultados de nuestra participación en este Congreso, en este Congreso está con nosotros el director de Responsabilidad Social y Empresarial de Aguas Capital Cúcuta, el doctor Carlos Humberto Cote. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Paola. Buenos días, Wilson. Gracias por la invitación. Un saludo especial a nuestros usuarios y a la comunidad general. Doctor Carlos Cote, para entrar en materia, hablemosle a nuestros oyentes de Planeta Hídrico y a los usuarios en general más sobre Andesco y sobre este Congreso que año a año está realizando para evaluar y también para reconocer esa labor de las empresas de servicios públicos de Colombia. Sí, Andesco es la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos, involucra acueducto, alcantarillado, aseo, comunicaciones, todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con este ramo en el país. Es la organización más importante que nos representa, no solamente que nos agremie a nivel nacional, sino que de igual manera es la representante nuestra en todos los organismos internacionales. Hablemos un poco, doctor, de cuáles son esos parámetros que Andesco, cuáles son los parámetros de evaluación que Andesco tiene para elegir las mejores empresas de servicios públicos, cómo la empresa se presenta a concursar en este evento tan importante en el país. Son los componentes que han guiado en los últimos años el ejercicio y la operación de nuestra organización. Estamos hablando del componente social al cual nos hemos dedicado de manera exitosa. Estamos hablando del componente ambiental en el que hemos incursionado en los últimos años y cada vez nos hacemos más fuertes. Y en el componente económico que debe conjugarse y es lo que hoy en día genera una posibilidad de hacer sostenible cualquier proyecto que se desarrolle y que debe estar directamente relacionado no solamente con el desarrollo de la parte de infraestructura, sino de igual manera en cuanto hace siempre a la búsqueda del bienestar de los usuarios. Bien lo dice usted, doctor Carlos Cote, porque son estrictos estos parámetros. Andesco revisa mucho esa sostenibilidad, estos tres indicadores de los que habla el doctor Cote, que hacen que se cree un desarrollo sostenible, que la empresa pueda aportar al crecimiento y al desarrollo tanto de su entorno externo, que es la ciudad, y su entorno interno, que es el crecimiento personal de cada uno de los colaboradores, de que estas personas, el ser capital del cual hablamos en Aguas Capital Cúcuta, pueda crecer continuamente. Doctor, ¿desde qué año está Aguas Capital Cúcuta participando de esto, demostrándole a Andesco y a todo el país, más de lo que también se lo demostramos a todos los cucuteños, ese trabajo que se está realizando en la ciudad? Nosotros, como es bien conocido por la ciudad, estamos desde el año 2006, al frente de la operación del sistema de acueducto alcantarillado, iniciamos todos nuestros trámites de vinculación a la organización más importante, que es Andesco, y ya en el 2011 aceptamos el reto de iniciar nuestras participaciones. Inicialmente fuimos en un carácter muy exploratorio de conocimiento, pero participamos. Lo mismo hicimos en el 2012. Ya en el 2013 no es un secreto que esa agresividad con la que nosotros asumimos el reto por la ciudad nos hace obtener el galardón como la primera empresa mediana de servicios públicos del país. Y ya pues en este año 2014 participamos y somos prácticamente finalistas en todas las categorías que Andesco saca a concurso. Siendo como muy fieles a lo que es nuestra visión de ser en el 2016 una empresa modelo en el país y creo que estamos adelantando el año en el cual ya lo estamos logrando. Así es, doctor, y lo está logrando la empresa Aguas Capital Cúcuta, porque para muchas ciudades está siendo modelo de algunos de sus procesos que está llevando a cabo. Es importante también, Wilson, decirle a todos nuestros oyentes que son cerca, en esta oportunidad participaron cerca de 169 empresas en las que se encontraba Aguas Capital Cúcuta y como lo acaba de decir el doctor Cote, fuimos finalistas de cinco categorías, de seis categorías en cinco. Entonces es importante contarle a nuestros oyentes, doctor, cuáles fueron esas categorías en las que fuimos finalistas. Sí, fuimos finalistas en mejor entorno de mercado, mejor entorno social, mejor entorno ambiental, mejor entorno laboral y mejor empresa mediana de servicios públicos domiciliarios del país. Son las cinco categorías y cuando uno hace el análisis del título de cada una de ellas, definitivamente que Aguas Capital Cúcuta desde un comienzo ha estado identificada y trabajando por fortalecerlo dentro de su empresa y en la ciudad. Y es que, ¿qué significa esto de ser nosotros finalistas en estas cinco categorías? Quiere decir que de esas, como decía Paola, 169 empresas que participaron, que vale la pena decirlo, que son muchas más las empresas de servicios públicos, pero las que van a Andesco a concursar son las mejores, entre las mejores. Estamos nosotros de finalistas, quedamos en un grupo muy reducido de ellas, eso quiere decir que prácticamente cumplimos con esos parámetros que se exigen, también estamos siendo destacados entre otras empresas gracias a todas esas políticas de responsabilidad social y de cumplimiento contractual que se ejecutan. ¿Qué significa para nosotros este reconocimiento, doctor Cote, en cuanto a la garantía, esa garantía de excelente servicio que le estamos ofreciendo día a día a nuestros usuarios? Bueno, en nuestro concepto de empresa es la proyección a nivel nacional del reconocimiento que nos han hecho dentro del contexto local. Definitivamente no podríamos nosotros simplemente quedarnos en el, como les digo, en el reconocimiento que las autoridades locales, autoridades administrativas y de control han hecho cada vez que nos visitan y fundamentalmente el reconocimiento que nos han hecho nuestros usuarios, nuestros líderes, las organizaciones comunitarias, sino que deberíamos proyectarnos a nivel nacional y es precisamente eso lo que está logrando Aguas Capital Cúcuta al concursar el premio Andesco y lograr ser finalista en cinco de las seis categorías que abrieron a concurso. Es importante también aclarar de que las empresas que se presentan a este concurso de Andesco son empresas que se sienten preparadas, que como usted lo dice, Wilson, son muchas más de las empresas de servicios públicos en el país, pero estas que se presentan es que cuentan con todo y cumplen con todos los parámetros que exige Andesco. Entonces es importante también que la gente conozca de que la empresa Aguas Capital Cúcuta se siente preparada para seguir concursando y creo, doctor Cote, que vamos a seguir concursando en este premio Andesco como mejor empresa de servicios públicos que tenemos para el año 2015. ¿Vamos a participar de este concurso o qué le podemos decir a nuestros oyentes? No, debemos seguir participando. Ese es un compromiso y lo hemos visto en todas las empresas que de una u otra manera están afiliadas a Andesco. Estamos y observamos que ellas permanentemente se presentan en el concurso. Aguas Capital Cúcuta no puede ser inferior a este compromiso. Debemos estar siempre en el concurso Andesco porque es definitivamente algo que nos impulsa y algo que nos hala a seguir trabajando y a seguir proyectándonos a nivel nacional y sobre todo a seguir mostrando lo que los cucuteños somos capaces de hacer en nuestra ciudad y cómo estamos preparados para empezar a abordar otros mercados. Y esto es un reconocimiento no solo para la empresa Aguas Capital Cúcuta, sino para la ciudad, Wilson, porque esto es algo que le traemos a toda la ciudad para que se sientan orgullosos de pertenecer a Cúcuta y tener una empresa como Aguas Capital Cúcuta. Al mismo tiempo la garantía de seguridad que tienen, que cada vez se reafirma con el excelente servicio, con estos reconocimientos que se reciben a nivel local, a nivel departamental y ahora a nivel nacional y pues cada uno de los procesos en los que queremos de manera directa decirle a nuestros usuarios que estamos trabajando de manera excelente por ellos. Ahora vamos a una pausa en Planeta Hídrico, pero volvemos a invitar a nuestros usuarios y a nuestros oyentes a que al 583-3722 se comuniquen con nosotros si tienen alguna inquietud sobre cómo es este concurso, cómo es que nos esmeramos para entregar los mejores resultados, pues se comuniquen con nosotros y creo que de manera inmediata fue esta comunicación, Paola. Tenemos una llamada, muy buenos días. ¿Nos repite el nombre, por favor? Fabián Espinel. Es para felicitar a la empresa Aguas Capital por la gestión que ha realizado aquí en Cúcuta y el desarrollo que ha mostrado a la ciudad de Cúcuta. Es un orgullo para nosotros contar con esta empresa porque ya hace muchos años necesitábamos un progreso así para la ciudad. Muchas gracias. ¿Qué le quiere decir usted al oyente, doctor Cote? Bueno, definitivamente a ello es que nos debemos. Nosotros siempre hemos querido demostrar a nivel nacional que los cucuteños tenemos la capacidad de cualquier otra región del país de hacer las cosas bien. Y este es el principal ejemplo que estamos tratando de consolidar, sobre todo para buscar la motivación a los demás empresarios de la ciudad de que estamos preparados para grandes cosas cuando siempre se lleva el bienestar de la comunidad en el corazón. Así es, doctor. Bueno, a Javier Espinel, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros a nuestro programa Planeta Hídrico. Como lo dijimos anteriormente, esto es un premio o unos reconocimientos no solo para la empresa Aguas Capital Cúcuta, sino para toda una ciudad. Vamos a esa pausa y ya regresamos con más información acerca de la mayor presencia que hizo Aguas Capital Cúcuta este año en el Congreso Andesco. Regresamos a esta emisión de Planeta Hídrico hablando acerca del orgullo que tenemos en Aguas Capital Cúcuta y que deben tener todos los cucuteños sobre el buen desempeño de nuestra empresa, Aguas Capital Cúcuta, en el decimosexto Congreso Nacional de Andesco, de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, de Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Televisión. Así que con nuestro invitado, el doctor Carlos Humberto Cote, director de Responsabilidad Social Empresarial de la Empresa, también queremos hablar acerca del stand, que esto es importante en todos estos congresos, las ubicaciones, los stands que colocan cada uno de los participantes para dar a conocer sus servicios, dar a conocer su gestión también. ¿Cómo fue esa presencia que tuvimos bastante interesante este año en este Congreso, doctor? Bueno, era la primera vez que Aguas Capital Cúcuta asistía al Congreso Andesco con un stand, un stand propio. Era una manera de decirles que nosotros ya estábamos ubicados y preparados para competir con las primeras empresas del país, no podíamos ser inferiores en esta presencia física a través de un stand. Con el avance y los logros que hemos alcanzado con nuestro grupo informático, que permanentemente investiga tecnología, quisimos presentar a la organización de una manera diferente a cualquier otro stand visto en los años anteriores en el país. No simplemente era tener un stand con unos modelos y entregando unos brochures físicos, no. Nosotros lo hicimos a través de un concurso que llamamos Conoce y Gana con Capital, a través del cual mediante aplicativos Android nosotros estábamos permitiendo que previa observación de un video montado por nuestro grupo de comunicación y prensa, quien aprovecho para felicitar por el trabajo realizado, abría a un sistema de concurso y aquellos que respondían las preguntas de manera aceptada, se ganaban los premios que Aguas Capital Cúcuta presentó. Era lo más importante para nosotros que ellos se fijaran en un video que contenía un resumen de todos los logros que hemos tenido durante estos ocho años para acabar de posicionar la imagen de Aguas Capital Cúcuta a nivel nacional. Doctor, tenemos entendido de que hubo masiva participación al stand de Aguas Capital Cúcuta, que fue uno de los stands más visitados de los stands de Andesco por ese novedoso concurso, por esa forma de atraer a aquellas personas que hacían parte del Congreso. Es importante decir que fueron cerca de 500, 600 personas que pasaron por el stand, que se inscribieron en el concurso que la empresa implementó y que fue muy llamativo, inclusive como lo decimos, queremos ser modelos para otras empresas y esto fue una de las formas de llamar la atención, la gente preguntaba cómo lo hacen. El cero papel se volvió muy interesante porque no había carpetas, no había mucho papel y todo fue por vía tecnológica. Y todo fue a través de la tecnología, así es, Wilson, todo fue a través de la tecnología, la empresa a través de ese concurso llamó mucho la atención y pues dio a conocer todos los logros y avances que ha realizado durante estos ocho años de operación. Sí, esto era una proyección no solamente de nuestro componente y pensamiento ambiental en cuanto a la política de cero papel, sino adicionalmente el poder proyectar la capacidad de nuestros ingenieros en el área informática porque definitivamente que estamos haciendo cosas novedosas. No era participar y tener un stand del común, sino que por primera vez en Andesco llega a Aguas Capital Cúcuta con una propuesta novedosa que a la gran mayoría de los participantes y asistentes al Congreso llamó la atención. Así es, y no solo eso, doctor, sino que se fueron con toda la información necesaria de la empresa Aguas Capital Cúcuta, pudieron conocer cómo la empresa Aguas Capital Cúcuta ha logrado incrementar en muchos aspectos. Por ejemplo, se habló de todos los indicadores de la empresa, la continuidad, la cobertura, cómo estaba antes, desde que inició la operación y cómo la tenemos en este momento, que tenemos un índice bastante alto en incremento en algunos indicadores. Entonces, eso llamó la atención mucho de las personas que asistieron al stand y preguntaban, y eso era importante para nosotros, cómo lo hemos logrado. Eso fue algo de lo que más llamó la atención en el stand de Aguas Capital Cúcuta. Además de lo interesante que es poder inspirar a otras empresas, poder servir, como lo dicen muy bien ustedes, como modelo para otras empresas, que se puedan inspirar y que puedan ver que sí se puede, de que en una ciudad como Cúcuta, que es tan próspera y como cualquier otra ciudad, ya sea capital o interna del país, se puede crecer, se puede llevar desarrollo. Y qué bueno que uno de esos ejemplos es Aguas Capital Cúcuta. Doctor Cote, somos ambiciosos y vamos a seguir participando, como lo decíamos hace un momento, y vamos por los primeros lugares porque queremos seguir entregándole esos premios a todos los usuarios y a todos los cucuteños. Estamos seguros de que en la medida en que sigamos trabajando como lo hemos venido haciendo, como digo yo, con el pensamiento y con el corazón, difícilmente saldremos de los primeros lugares de los premios Andesco. Esto es algo que creo yo que es una posición que hemos alcanzado, es una posición que casi que diría yo que está ya asignada a una empresa como la nuestra, porque definitivamente y lo más importante a través de la innovación y de todo lo que permanentemente estamos proponiendo en el desarrollo de nuestra estrategia novedosa en Colombia es demostrar que los cucuteños cuando nos sentamos a trabajar y cuando nos sentamos a hacer las cosas pensando en el bienestar de la comunidad puede lograr no solamente el premio Andesco, sino cualquier otro al que nosotros seamos invitados o aquellos en el que en el futuro estemos presentes. Doctor, tenemos entendido también de que hay empresas que por cumplir con todos los requisitos, por ser casi que empresa 10, los exoneran de la participación, hay empresas que nosotros podemos llegar allá, o sea, ya tener todo en 100, de cumplir, de ser una empresa 10, de exonerarnos de la participación y ya tener nuestro premio. Sí, pues ese sería el máximo galardón casi que ser exonerados o declarados fuera de concurso como tiene Andesco, alguna de las organizaciones, pero antes que todo, Paola, y de buscar ese tipo de galardones, definitivamente que lo más importante para nosotros es el posicionamiento a nivel nacional de la capacidad de los cucuteños, porque definitivamente nos estamos convirtiendo en los embajadores de la ciudad dentro del contexto nacional cuando hablamos con cualquier organización. Es Aguas Capital Cúcuta la empresa que orgullosamente cucuteña logra los mismos galardones y los triunfos de cualquier otra empresa. Así es. Bueno, una felicitación para nuestra empresa Aguas Capital Cúcuta y también para todos los usuarios cucuteños que con su pago oportuno, con su apoyo a estas obras que se están haciendo, con su comprensión, a cualquier trabajo que se esté haciendo en su sector y se deban abrir las calles, que sepan que es porque se está llevando desarrollo, porque se están ampliando redes de acueducto, de alcantarillado y lo que se va a llevar es un bienestar y un futuro más próspero para la ciudad. Entonces yo creo que esto es un triunfo múltiple, un triunfo de toda la ciudad que debemos seguir fomentando y que debemos seguir multiplicando. Doctor, ¿qué le quiere decir para finalizar este tema y hablar un poquito acerca del tema cultural que tenemos en la empresa para los próximos días? ¿Qué le quiere decir a los cucuteños? ¿Cuál es ese mensaje que quiere enviarles referente a todos estos éxitos que estamos logrando? Hay un mensaje que es muy importante y que quiero que no se pierda en la distancia y es la necesidad que tiene la empresa de que el usuario reconozca el esfuerzo que está haciendo a través de su cultura de pago. Definitivamente es aquello que hace posible que el proyecto siga adelante en las dimensiones a las que la hemos llevado y sin el apoyo, reconocimiento y colaboración de nuestros usuarios sería imposible seguir entregando bienestar. En la parte cultural, pues es lógico, Aguas Capital ha sido una identificada y generadora permanente del desarrollo cultural de la ciudad. Aprovecho la oportunidad para manifestarles que el próximo viernes la actividad del puente de Guadua será suspendida para el día 11 en atención al partido de Colombia-Brasil. Estaremos celebrando y consideramos que la celebración estaba y el desarrollo del encuentro en este momento para garantizar la seguridad de quienes asiduamente asisten a esta actividad fue suspendida para el día 11 pero seguiremos permanentemente en ese tipo de actividades. En el Festival de Colonias que organiza la gobernación del departamento a la que invitamos a participar a toda la comunidad cucuteña y norte santandereana estaremos presentes también con nuestro grupo de tambor a Son Capital y con una actividad cultural el día sábado y el día domingo para los niños con unos concursos de pintura. Bueno, habrán algunas actividades también. Y en toda la ciudad, en este momento estamos en un posicionamiento de apoyo en la Comuna 8. Estamos adelantando de una manera... Tuvimos el primer torneo infantil de microfútbol. Exacto, y estamos ya diseñando lo que va a ser el primer juego interbarrios de la Comuna 8 en categoría de niños entre 8 y 12 años. Vamos a mirar a ver cómo ojalá somos también un ejemplo en organizar un evento como este para que otras empresas se motiven a realizarlo en diferentes partes de la ciudad. Bueno, no nos queda decir, sino que toda la comunidad cucuteña siga apoyando el proyecto de Aguas Capital Cúcuta que sigamos trabajando de la mano empresa-comunidad e invitarlos a que participen de todos estos eventos culturales que la empresa Aguas Capital promueve y apoya como lo es lo que acaba de decir el doctor Cote los eventos de la gobernación, las veladas culturales y pues invitarlos el próximo 11 de julio a nuestra velada cultural pues teniendo en cuenta que este viernes no se va a llevar a cabo debido al partido de Colombia-Brasil. A la celebración del triunfo frente a Brasil. Que por cierto, queremos saber cuál es el marcador del doctor Cote para este viernes y de Wilson. ¿Cuál es su marcador tentativo para este viernes? Es un compromiso bien complicado, 2-1 a favor de Colombia. Ah, bueno, yo por ahí en una polla que tenemos organizacional en la oficina aposté por un 3-2 ganando Colombia, esperemos que el resultado sea así. 2-1 ganando quién, doctor Colombia, porque no... Colombia, lo dije claramente. Bueno, nosotros también, yo también digo que 2-1, Wilson, nuestro camarógrafo que siempre está detrás, pero nunca lo ponemos a participar de nuestro programa. 1-0 dice don Wilson Quintero. Bueno, si llegamos al final de esta emisión de Planeta Hídrico, los invitamos a que si quieren conocer más de esta información y otros temas referentes a nuestra empresa Aguas Capital Cúcuta, lo pueden hacer a través de Ser Capital en Facebook, a través de arroba AK Cúcuta en Twitter, en YouTube, estamos como Aguas Capital Cúcuta y a través de nuestra página web www.akc.com.co. Nos esperamos el próximo miércoles con más información de la empresa Aguas Capital Cúcuta en nuestro programa Planeta Hídrico. Hasta la próxima. Conozca de 8 a 8 y 30 el trabajo, los procesos y proyectos que adelanta Aguas Capital Cúcuta en la ciudad. Participe al 583-3722 Planeta Hídrico, en Radio San José, 1160 AMI. Gracias por ver el video.